Lo que yo tengo es LMA, leucemia mieloviástica aguda. Esta enfermedad me cambió la vida. Pero no puedo cambiar, no puedo apretar un botón y cambiar y estoy curado. No tengo que enfrentar una enfermedad como es y pues continuar. Es una enfermedad que en la gran mayoría de los casos requiere un trasplante. Él está ahorita pues con la enfermedad activa y necesitamos darle quimioterapia para tratar de meterlo a remisión. Que la enfermedad desaparezca, por lo menos que ya no veamos la enfermedad en su médula ósea. Sí pasa en mi mente, ¿por qué? ¿Por qué Jorge? ¿Por qué él? Pero a veces sí, me recino y le pido a Dios nada más que me dé fuerzas. Sí estoy consciente de que cualquier cosa puede afectar y puedo morirme. Pero ya me decidí a enfrentarla y toda mi familia me está ayudando. Salió muy bien su aspirado. Pues la verdad muy contenta porque sí había tardado en entrar en remisión y pensábamos que ya no iba a entrar. Pero siquiera dio resultado la quimio que le dio, que fue una quimio más fuerte para que él pudiera entrar en remisión y se logró. Por algo Dios me mandó dos hijos. Nos dio la fortuna de que su hermano salió compatible. Él va a ser el donador. Me sentí muy feliz porque sabía que podía hacer algo por él. Pues ahorita vamos a esperar el trasplante. Para que Jorge ya pueda viajar a Guadalajara, ya que aquí en Mérida no se realiza ningún tipo de trasplante. Les presento a un valiente. Tengo a una sorpresa que te quiero presentar porque hubo alguien que quería, insistía en estar contigo. El día del Teletón, mi sorpresa fue que todo mi equipo de basquetbol me fue a visitar. Me dijeron que no va a haber ninguna playera con el número 11 en el equipo hasta que yo regrese, porque ese era mi número. Y Jorge va a usar ese número 11 y estoy convencido de que después del trasplante de médula, Jorge va a estar jugando ahí. Tiene toda la interesa para luchar por su vida, porque tiene una familia, porque tiene un equipo y porque tiene un equipo mayor que se llama México. ¡Levántense! Ahorita viene lo que es el trasplante de la médula y hay que esperar cómo va a reaccionar su organismo a esto. Estoy esperando resultados de cómo salió Alejandro y el aspirado de médula que le hicieron ahorita. Él está en quirófano. Ya, el trasplante a lo que nos habían dicho que no llegar, hemos llegado. A Dios, que nos preste más tiempo. Eso es lo que Dios sé que es de él. Que nos preste más tiempo. Lo necesitamos. 55 días después del trasplante, Jorge pudo salir de la cámara. Ahora solo nos queda esperar que su sistema inmunológico vuelva a trabajar normalmente. Hoy venimos a saber los resultados de todos los estudios que le han hecho a Jorge. Ya este trasplante pegó, y pegó muy bien. Entonces, todo esto vale la pena. Yo me sentí muy contenta al saber que ya había pegado la médula. Pues se puede decir un año muy difícil, pero ahorita estamos muy contentos porque estamos otra vez en casa y con él. Donde mucha gente no cree en los milagros, nosotros los hemos hecho una realidad. Y eso es lo que hoy estamos constatando. Para hacer hoy la entrega más grande que Teletón hace en este año a los niños con cáncer del sureste, muy concretamente a los niños del estado de Yucatán. Porque el amor tampoco se cansa. Y los límites del amor es no tener límites. Me da gusto que aquí en Mérida ya hay un lugar donde los niños puedan hacer un trasplante. Porque a mí no me tocó eso y tuve que irme a otro lugar. Lo que más tenía era jugar básquet con mis amigos. Quieres en Teletón. Quiero que me espero un futuro mejor. ¡Gracias por ver el curso! Gracias.